Este hombre, del cual hemos visto que en nombre de la religión ha heredado de padres y de cultura un paradigma religioso, hablamos de religión, también hay paradigmas sociales y culturales, evidentemente, un paradigma religioso, que es muy sospechoso de conocer mal a Dios, puesto que habla de Dios y a lo mejor habla, como acabamos de ver, hablar lateralmente desde el musulmán o desde el cristiano, o habla para aplastar al hermano en nombre de Dios, o habla para hacerse una figura de Dios e imponerla a los demás, este hombre, si no se nos quiere ir de las manos, primero, el centro, el centro está ocupado por Dios, Dios habita en el hermano, Dios no es exterior a nosotros. Esto lo dirá Jesucristo largamente durante todo el curso. En segundo lugar, este hombre vive en un ambiente, un circunmundo, un mundo alrededor, que el hombre traduce, esto lo sabemos por la antropología, es decir, que el hombre ve el mundo, por ejemplo, una contingencia cultural, la cultura occidental, que ahora se muere. Bueno, este hombre la ve, este hombre que soy yo, la ve y la traduce y dice, la occidente se muere, qué pena, ve aquí, occidente se muere, aquí el hombre, una relación con occidente, y luego vuelve la reacción y dice, se muere, pero qué pena, después de mil años de tanto esfuerzo, ahora occidente se muere. O al revés, el mismo hombre, u otro hombre del siglo XX, mira y dice, occidente se muere, menos mal, otra visión. Es como el hombre es hijo e interpreta por el paradigma el ambiente, está claro que las interpretaciones dependen del paradigma. Este ambiente que el hombre interpreta, que el hombre ve y que interpreta, como ven, acciona sobre el hombre, obra sobre el hombre y es accionado por el hombre a la vez. Este ambiente tiene dos características fundamentales, el espacio y el tiempo. Que forman parte del ser humano de una forma estructural, es decir, no hay hombres fuera del tiempo. No hablemos de los salvados ahora que sería un problema, no interesa, no conocemos, no vivimos nosotros fuera del tiempo, no hay hombres en la tierra fuera del tiempo. Y en segundo lugar, tampoco hay hombres fuera del espacio. Es decir, las categorías kantianas de espacio y tiempo, que son tan peculiares, nos relacionan, eso es importante, con lo que, siendo exterior al hombre, hace que el hombre sea lo que es. Es decir, el tiempo presente es mío. El tiempo de ayer, cuando yo tenía 15 años, ya no es mío. ¿Ven? Es exterior. Por decirlo así, no es exterior, tampoco es verdad porque es interior. Pero para entendernos, cuando uno topa en ciertos momentos, las palabras son ineficaces, no dicen nada, por eso hay que usarlas mal. Yo tengo mi tiempo presente. Cuando tenía 15 años, el tiempo de mis 15 años es exterior a mí, ya me ha pasado. Y cuando yo tenga 80 años, el tiempo de 80 años es exterior a mí. Muy bien. Pues el tiempo, que es una cosa mía, pero también exterior a mí, hace una cosa. Y es que el hombre, en relación con el tiempo, es la extensión de sí mismo sobre todo tiempo, o la concreción de todo tiempo sobre sí mismo. En cuanto al tiempo, pues, supongamos que esta esfera es solamente de tiempo, el espacio es igual, pero lo explicaré luego. El hombre está aquí en el centro y este hombre que está presente en el centro viene de un pasado y va hacia un futuro. Y este pasado y este futuro le constituyen. Nosotros somos lo que somos gracias al pasado que tenemos. Y cada uno de nosotros somos diferentes, en parte, la natura que he puesto antes del paradigma, somos diferentes gracias al pasado que tenemos. Es decir, que todo el pasado está en nosotros. Lo que hace que yo sea yo es el pasado que tengo. Y el pasado es tan delicado, lo insisto siempre porque en religión esto es delicadísimo. Esto nos lleva ya a la visión cósmica de la presencia de Dios en el hombre, no solo en el mundo. Todo lo que en el pasado pasó está ya para siempre en el patrimonio de la humanidad. El concilio de Trento de que hablaba. Yo puedo decir que fue un concilio que ahora ya está superado muy bien, pero para siempre Trento está ya en las maletas de la iglesia católica, para siempre. Aunque lo ignores, ahí está funcionando, empuja a Trento. Los hombres de las cavernas, que están superados, no del todo, pero en fin, están superados. Están aquí para siempre, son experiencias humanas que llevamos todos en nuestras maletas. Yo tengo mis abuelos en los hombres de las cavernas. Procuro que no se note, pero los tengo allí. Y ustedes también, claro. Bueno, esto está ahí, pero ven, es un pasado que nos pertenece. Ven como el tiempo ahora se alarga y como el tiempo pasado está dentro de mí. Yo soy heredero de mis abuelos de las cavernas. Sí, sí. Claro que sí. Y si tuve un abuelo que fue marinero, bueno, pues su afición está dentro de mi sangre circulando. Pongo el ejemplo que es fácil de entender y es el más fácil. Ponga usted la fila de humanos antes de nosotros. ¡Hala! 40.000 humanos desde el primer hombre, desde el último mono hasta aquí. 40.000, que son tus abuelos. De estos 40.000 coges uno y lo sacas de la fila. ¿Qué sucede? Que tú ya no llegas. Con uno que toques, tú ya no llegas. Será otro el que llegue. No se nos ha dado cuenta. A veces decimos, mirando muy cerca, si mi padre, que yo sé que tenía dos novias, en vez de casarse con la segunda, si vas con la primera, yo, ya no. A lo mejor vendría otro mejor. Esto es posible, pero yo no habría venido. Te das cuenta. Bueno, pero esto que dices de tu padre pasó con tu abuelo y con el tatarabuelo hasta el mono. No, hasta el mono no. Porque los monos que llegaron a rompe, por decirlo así, no eran monos, pero en fin. Los monos que llegaron a hombre, también tienen abuelos. Y los que llegaron, llegaron porque eran monos hijos de tales abuelos. Y venían preparados para ponerse de pie y empezar a pensar. Ah, claro. Bueno, pero es que los monos que venían más preparados para ser humanos, venían preparados justamente porque habían bajado de los árboles, como decía el padre Teilhard, y habían empezado a comer una hierba que, claro, es que alimentados con otra hierba, no habrían dado los hijos que dieron. O sea que la hierba también está, la hierba también está dentro de mí. Yo sin la hierba que comieron los póngidos, yo no estaría aquí. Dice, oye, no, no, oye, ahí está. El hombre es contemporáneo de todo. Primera afirmación. De todo. De todo. Yo no puedo cambiar nada del pasado. Pero gracias a las enfermedades estamos aquí curándonos, obteniendo vacunas, etcétera, etcétera. Bueno, y el futuro es igual. El futuro es programático, proyectivo. Es decir, que yo tengo un presente en el cual desembocan todos los ríos de un pasado que no conozco, pero que laten y vibran dentro de mi sangre. Todos, todos. Es decir que cuando tú matas un hombre, matas un mundo. Fíjate qué riqueza. Y si ahora la humanidad se perdiera toda, no se perderían 5.000 millones de habitantes, se perdería la humanidad. La pasada también. ¿Dónde desemboca todo? Si se perdiera. Por eso no se pierde, claro. Y todo este pasado que tan ricamente, no sé, centellea dentro de nosotros, apunta a un futuro prospectivo o proyectivo. Es decir, que el futuro me pertenece al siglo XXI. ¿Por qué será lo que yo haga de él? El futuro no es más que el presente cargado del pasado. O sea, todo el pasado desemboca en el presente. Y el presente es un puntito sin dimensión de tiempo. Es una milésima de segundo. Un puntito en el cual el pasado va hacia el futuro. O en el cual el futuro se hace pasado, claro. Cuando ya he empezado a hablar, era futuro. Cuando hablaba, era presente. Y lo que ya he hablado, ya es pasado. Cuando te preguntan qué hora es, siempre respondes mintiendo. ¿Qué hora es? Las 10 y 7. No. Cuando te lo han preguntado, en las 10 y 6. O sea que, has mentido. Nunca respondes a la hora cuando te preguntan. Nunca. Este es típico del tiempo. El momento presente es fugacísimo, porque es heredero de todo el pasado y fraguador de todo el futuro. El futuro será lo que yo haga en este momento. ¿Está claro? Cualquier fallo que tengamos repercute en todo el futuro. Como los fallos del paleolítico están repercutiendo en nosotros. Todo el pasado con su empuje, empuja hacia un mundo nuevo y un hombre nuevo. Y en cuanto al espacio, pasa lo mismo. El hombre no solamente es contemporáneo de todo el tiempo, de todos los humanos y pre-humanos, de todos los tiempos y post-humanos, los del siglo XXI son hijos nuestros. Es decir, serán según nosotros. Si somos gamberros, los del siglo XXI tendrán una zona de gamberrismo en su sangre. Claro. El futuro se está haciendo ahora. El futuro es ya. Es ya el siglo XXI. En cuanto al espacio, pasa lo mismo. Si somos hermanos o contemporáneos de todo el tiempo, somos también hermanos de toda la creación, de todo el espacio. El hombre ha de entender que nada le es ajeno. Para ello basta explicar el mito del paraíso, que lo veremos luego en otra lección. Es decir, que el hombre, bueno, para ciertos humanismos es un ser tan especial, y es verdad que es especial, un ser tan especial que siendo el dueño de la creación, es autosuficiente. Se basta a sí mismo el hombre, pues se entiende con el hombre, y hace sociedad con el hombre, y come con el hombre, y mata con el hombre, y vive con el hombre, procrea con el hombre. Porque hasta ahora el humanismo ha visto así al hombre. Ahora, desde hace muy pocos años, ha descubierto que esto no es verdad, que hay que ensanchar. El hombre es hermano de toda la creación. Si ahora el hombre que se basta tanto, que vive con el hombre, que se casa con el hombre, que muere con el hombre, que hace sociedad con el hombre, si a este hombre, tan rey de la creación, le talas todos los bosques de la tierra, este hombre se ha terminado. Aunque hubiera bosques, si no tuviéramos agua, claro, es decir, que el hombre es hermano de toda la creación. Por esto, ya he terminado, la antropología, de la cual hemos hablado tantas veces, que entra ahora en el cristianismo, es una antropología creacionista. Es decir, el mismo Dios que me hizo a mí, hizo el cielo, la tierra, las montañas, los ríos, los mares, la luz, el aire, antes que crearme a mí, para que yo al llegar, encontrara la casa amueblada. Eso es fundamental entenderlo. Esto quiere decir que cuando yo toco algo de la creación mal tocado, estoy amputando trozos de mí. Esto se llama la ecología. Por esto, el hombre, lo primero, si es antropólogo, o sea, si hace antropología verdadera, que lleve a la teología, esta antropología, antropos es el hombre, esta antropología, incluye siempre una visión de la tierra, del cosmos más bien, es decir, una ecología. El hombre sin el oikos, sin su casa, la ecología, el hombre sin su oikos, no puede vivir. Estaría en la intemperie, no viviría. Y segundo, y el hombre sin su tiempo, la acumulación de cultura y de experiencia, tampoco podría vivir. Les conté una vez un ejemplo, y con él termino hoy, y es que si cogiéramos un, supongan ustedes que en el paleolítico, hace un millón y medio de años, se hubiese podido congelar un niño de tres años, como hacemos ahora, congelado. Y ahí está. Y ahora lo descubrimos, el niño paleolítico de hace un millón y medio de años, congelado, lo descongelamos, lo traemos aquí. Lo llevamos a la escuela, a la mejor escuela, que lo eduquen. Este niño nunca sería como nosotros. ¿Cómo? Pero no es humano el niño, tal vez sí es humano. Y no le vamos a enseñar todas las ciencias que manejamos nosotros, y al cabo de, pues cuando tenga treinta años, será un hombre del siglo XX. No. ¿Sabes por qué? Porque le falta toda la estructura social acumulada desde hace un millón y medio de años hasta hoy. Y eso no se puede suplir. Este niño, de alguna forma, aunque empezara a hablar, posiblemente ni aprendería a hablar, este niño siempre sería un paleolítico, porque todo lo que pasó del paleolítico hasta hoy, lo llevamos ya dentro nosotros y partimos de ello. Y el niño no puede partir de ello. Sería siempre un trasplantado, es decir, un hombre fuera del planeta, un monstruo. Todo el pasado y todo el futuro están en nosotros, convergentes en nosotros. Y todo el mundo, todo el cosmos, es hermano nuestro. De forma que la antropología es una oología, es una ciencia de todo. Y no podía ser menos. El que mira al hombre por un lado, lateralmente, hace siempre humanismo parcial, que es siempre peligroso, porque aquello que, dándole algo, le quitas al hombre, eso que le quitas siempre vuelve por sus derechos pronto o tarde. Por tanto, cualquier antropología parcial es peligrosísima. Y para que no sea parcial, ¿qué ha de ser? Pues ha de ser holística, ha de ser de todo. Una buena antropología contendrá siempre la cultura temporal, la herencia, la biología general, más todo el saber y el ser de la creación, es decir, la ecología. Con ello, queridos amigos, creo que hemos abierto el primer día del primer curso de tres años de cristianismo y repito, de cristianismo, empezando por el hombre del cual no saldremos en todo el año, porque el hombre es el receptivo, es el titular de la revelación de Dios hecha por Jesucristo en el cristianismo.